Es un buen disparador, el Elijo Crer. Para trabajadores formales, hay una Argentina que tiene millones en la informalidad. Día más, día menos, llega el fin de año y hay que cobrar a Guinaldo, vacaciones, premios algunos, porque trabajaron incluso en estas historias industriales, donde si hay mayor producción hay reconocimientos. ¿Cómo viene la mano? Trabajadores formales y pueblos y comercios que por ahí dependen, están esperando que cobren unos pesos más, esos trabajadores porque saben que van a venir a comprarle. Tal cual, fiestas de fin de año, navidad. Ayer en una de las entrevistas que dio Javier Mielek son muy selectivas. Sí, una se la hizo a Fantino. Exactamente. Otra se la hizo a Rodolfo Barilli. Y le preguntó, ¿y cómo se van a manejar con el tema del presupuesto si mientras no tengan plata? Y necesitan plata, van a tener que emitir. No, no, hay que cortar con la emisión, dijo. Pero si tiene que gastar 120 y le ingresan 100 de recaudación. Dijo, no, no, si se ingresan 100, se gastan 100. Pero también digo, en esa... Ahí es cuando le dice, el periodista le dice, ¿y si no le alcanza para pagar a Aguinaldo? Y le respondió, si ingresan 100, se gastan 100. O sea, te va a entender que ni el Aguinaldo está excluido de los recortes que va a hacer. Porque esto es lo que está planteando Mielek. Mielek, prioridad absoluta, el tema de llegar al déficit cero. Es decir, cortar con los gastos... Pero uno habló hoy de 18, 24 meses. Sí, porque además del tema del corte de los gastos públicos. Se está planteando que libera los precios, va a aumentar las tarifas para evitar los subsidios, va a permitir otros, dice otros precios que están pisados, está hablando obviamente de combustibles, hay que soltarlos y dejar que se vayan a su valor. No dijo lo del dólar, pero del dólar se está esperando lo mismo. Está todo el mercado esperando que el dólar pegue un salto muy grande, estamos hablando de más del 100% antes del fin de año. Hay que ver lo que pasó con el dólar futuro entre ayer y anteayer y hoy. Entonces, el tema este dijo, y cuando le hagan la inflación, sí vamos a eliminar la inflación, pero no va a ser inmediato. Primero hay que pasar por este ajuste, que va a ser muy doloroso, pero es inevitable, dijo. Entonces, este shock, como él lo plantea, este shock va a traer muchísimas dificultades. Sí, y algunos conflictos. Y yo agrego algo, estos shocks no siempre son efectivos. No son gratuitos. O sea, pagás el costo y quizás no alcanzás la meta. Eso es lo grave, ¿no? Gracias. Gracias.